El tráiler de No Way Home nos dejó muchísimas dudas, como quién será el sexto miembro de los seis sinésticos, o cómo fue que Sony hizo un tan mal trabajo borrando a Andrew y Toby del tráiler en la versión brasileña. Pero esas no son las dudas que no te dejan dormir. Hay una duda que te dejó indignado y chorreando espuma por la boca. ¿Por qué Peter, MJ y Ned se burlan del nombre de Dr. Octopus? Esto te voy a explicar hoy, en caso de que se estén burlando de él y no de otro personaje. Para entender por qué los personajes se ríen de un chiste que aparentemente no tiene nada de gracioso, necesitamos hashtag contexto. Octopus está encerrado en la misma cápsula que S.H.I.E.L.D. utilizó para apresar a Loki en la primera película de Los Vengadores, cápsula que actualmente se encuentra en un sótano. Podemos asumir que este es el sótano de Dr. Strange, escenario que vimos en las imágenes de Empire y que vemos varias veces en el segundo tráiler de No Way Home. Peter, MJ y Ned van vestidos de civiles. Y se los ve tranquilos porque saben que Octavius no es una amenaza siempre y cuando esté encerrado en la cápsula. Los tentáculos de Otto ya son rojos, de modo que ya ha absorbido al Iron Spider durante la batalla del puente. Algo que seguramente ya sabías si estás suscrito porque hice un video explicando eso. Y ha sido derrotado por Spider-Man. Probablemente esta sea la segunda conversación entre Octopus y Peter, y recién en este momento Octavius le revelé su nombre. Sí, bueno, pero ¿de qué se ríen? ¿Qué es lo gracioso? El chiste es bastante meta, ya que el nombre de Otto Octavius sigue la regla de la mayor parte de personajes creados por Stan Lee. Las iniciales del nombre y del apellido son idénticas. Peter Parker, Stephen Strange, Matt Murdock, Sue Storm, Reed Richards, Green Goblin, J.J. Jameson, Fim Fan Fum, Otto Octavius. Más que gracioso es una referencia a los cómics, nada más. La gracia está en el juego de palabras. La mayor parte de villanos de Spider-Man tienen habilidades o superpoderes relacionados con la naturaleza. Tenemos a un buitre, un lagarto, un chacal, un cazador de animales salvajes como lo es Craven, y por supuesto un pulpo. El nombre de Otto Octavius se asemeja mucho a la pronunciación de pulpo en inglés, Octopus. La risita burlona de Peter y sus amigos podrá deberse a que se dan cuenta de esta similitud. Un tipo llamado Otto Octavius termina con ocho brazos, contando las piernas serían ocho. Eso sí que es ridículo. Y antes de que digas que le están faltando el respeto a uno de los mayores supervillanos de toda la historia del cine, esto pasó desde siempre en los cómics, y en las películas también. Spider-Man se caracteriza por tener un humor que no es el más gracioso del mundo. El propio Peter ha explicado en más de una ocasión que él hace chistes malos mientras lucha por su vida para olvidar la situación peligrosa que está atravesando. Lo hace para relajarse y también para distraer a sus villanos, que de lo contrario notarían lo asustado que está. Sin importar la versión, Spider-Man nunca ha sido el personaje más gracioso, con las líneas de diálogo más rebuscadas. Suele utilizar muchas referencias y chistes fáciles, y siempre, siempre se ha burlado del aspecto de sus oponentes, especialmente de aquellos que tienen trajes ridículos como Vulture o Rhino. ¿Alguien se olvidó del bonito traje, te lo diseñó tu esposo, de Spider-Man 1? En Spider-Man 2 es Jameson quien se da cuenta de lo ridículo que resulta que Otto Octavius termine con cuatro brazos pegados a la espalda. Es él, y sus editores en realidad, quien le da la nombre de Doctor Octopus, diciendo que Otto casi estaba destinado a terminar con ocho brazos. Esto no hace que el chiste de Peter sea necesariamente gracioso, pero es algo que Spider-Man diría. Aún así, hay cosas que no cierran. Me creo completamente que Peter haga un chiste ridículo como ese y que sea capaz de reírse de su propio comentario. Resulta creíble también que Octopus no entienda qué es lo que le causa gracia al arácnido, y que lo mire con cara de te voy a reventar en cuanto encuentre la forma de salir de esta cápsula. Pero lo que no me cierra es que MJ y Ned también se rían. Es más, se los ve demasiado relajados como para estar cara a cara con un supervillano. Qué raro que nunca los veamos a todos en el mismo plano, ¿no? En el tráiler vemos claramente que Peter, MJ y Ned están en un sótano lleno de libros. Desde que vimos este sótano en una imagen de Empire, algunos pensaron que se trataba del sótano de Andrew en Amazing Spider-Man, y que en esta escena Tom Holland conocería a otra versión de Spider-Man. Lamentablemente ese no va a ser el caso, porque más adelante en el tráiler de No Way Home, vemos a Peter discutiendo con Doctor Strange en este mismo sótano. Todo parece indicar que sí se trata de una habitación en la mansión de Doctor Strange, pero no podemos decir lo mismo del lugar en el que se encuentra Otto. ¡Chon, chon, chon! Sabemos que Octopus está atrapado en la cápsula de la primera película de Los Vengadores, así que podemos asumir que Doctor Strange lo mantiene cautivo en algún piso de su mansión. Aún así, no tiene por qué estar hablando con Peter en este momento. Y si no es así, entonces el trío protagonista de esta nueva versión de Spider-Man podrá estar hablando con otro Spider-Man. ¡Ah, eso sí estaría bueno! Y le daría mucho más sentido al comentario de Tom Holland. Pensalo, Peter, MJ y Ned están vestidos de civiles, hablando demasiado tranquilos con un supervillano que hace horas intentó asesinar a Spider-Man. No tiene sentido que se muestren tan tranquilos. No quedaría mucho mejor que los tres se encontraran cara a cara con otra versión de Spider-Man, Toby o Anju, y que, al preguntarle su nombre, éste les diga que se llama Peter Parker. Tom Holland y sus amigos quedarían pasmados y se reirían, diciendo que quieren saber el verdadero nombre de esa persona. Si Tom Holland es Peter Parker, no puede haber otro Peter Parker, o sí. Pero todo es posible en el multiverso. A juzgar por la reacción de Tom Holland y los demás, dudo que esa otra versión de Spider-Man tenga puesto el traje. Sony debería encontrar una excusa para mostrar a Toby o Anju vestidos de civiles, aunque el mayor problema con esta teoría no es ese. El trailer nos da a entender que Anju y Toby aparecerán recién en la batalla final, en la Estatua de la Libertad, para ayudar a Tom Holland contra los seis siniestros. Si esto es así, no puede ser que uno de ellos aparezca en la escena del sótano, que toma lugar a mitad de la película. Por lo que vemos en el trailer, esta conversación toma lugar antes de que Peter le robe el cubo a Doctor Strange, antes de la pelea con el hecho en el bosque, antes de la pelea en el edificio, en la que seguramente muera alguien a manos del Duende Verde, dentro de poco vas a poder ver un video sobre eso, y por supuesto, antes de la batalla en la Estatua de la Libertad. ¿Entonces Tom Holland y sus amigos no están hablando con otra versión de Peter Parker? Creo que es enteramente posible que sí estén hablando con Toby o Anju, y que el montaje del trailer sea engañoso. Eso le daría mucho más sentido a la conversación, que un simple guiño a los cómics, o un chiste exageradamente simple, sobre cómo el nombre de Otto Octavius se asemeja a la de un pulpo. Déjame en comentarios qué pensás que está pasando en esta escena, suscríbete para ver más videos sobre el Spider-Verse confirmado, y nos vemos la próxima.